Nuestro invitado de la noche, Julián, un placer tenerte acá en Bandas al Aire. Bueno, mi nombre es Julián Mourin, así como el nombre del proyecto, solista. Yo antes tenía una banda, se llamaba Chúcaro. Chúcaro, la conocemos. Por eso te dije que nos conocíamos de algún lado. Y bueno, después de andar un tiempo con Chúcaro, me largué solista, que ya hace años venía amagando. ¿Da miedo ese salto? Y genera cosas, ¿no? Por lo menos a mí me generó diferentes cosas porque, por un lado tenía ganas de hacerlo, por el tema de la fluidez y la independencia de un proyecto musical que, bueno, que seas vos. Obviamente no suena como una banda, ¿no? Y tiene otras dinámicas. Pero al principio, sinceramente, lo que más me costó fue ver, bueno, de qué manera iba a salir, o sea, bajo qué nombre. Ibas a inventar un pseudónimo o, bueno, salgo yo como mi nombre, ¿no? Que me costaba, la verdad, porque tampoco me divertía de repente hacer de mi nombre una marca. Es un poco eso, ¿no? Es tu empresa, tu marca, tu sello. Julián, y a la hora de salir a tocar, ¿vos y la guitarra o a veces contás con invitados o te gusta también otra instrumentación para el proyecto? Y hasta ahora las fechas importantes fueron así como en banda, ¿no? Con un percusionista, un tecladista, coros y un pad electrónico y yo, guitarra y voz. Y presentamos el disco de esa manera. Bueno, en el 2012 saqué un disco solista llamado Mate de Metal. Y, bueno, lo estuvimos presentando todo el 2012 y 2013. Y ahora estoy grabando otro disco. Y, bueno, las fechas importantes, como te digo, las presentaciones eran así, con esta banda. Trajo amigos, Julián, aquí. Miguel Mango hace visuales en vivo. Y siempre que podemos, bueno, salimos con visuales que cambia mucho lo que es el show porque... Teatro color... Y claro, prepara las visuales para cada tema y tiene muy buen gusto, Miguel. Entonces, como se genera una cosa que potencia mucho la canción. Y Guillo es fotógrafo, fotógrafo oficial del proyecto. Bueno, Sophie, mi mujer, es la corista. Y Clary es la novia de Guillo. ¿Cómo estás para el ping-pong? ¿Lo querés hacer ahora o querés tocar? No, no, vamos. No, no, no. No te pides, por favor. Bueno. Apunta a ver qué tan preparado estás para sobrevivir en el crudo mundo del under. El desafío del under. ¿Tiro yo la primera? Dale, dale, dale. Venga, venga. Antes de salir a tocar, Julián, ¿qué es lo que te pone más nervioso? Que se acabe el alcohol, que haya tres personas en la audiencia, en el auditorio, que te avisen que está el gerente de Sony Music entre el público muy atento a escucharte. Que haya tres personas en el público. Bien. Fácil. Eso lleva directamente a la pregunta número dos, que es, ¿cuál fue el recital con menos gente que tuviste? Nos fuimos de gira, por ejemplo, a la costa dos años. Y era ahí, a ir de camping a Ostende. Y algunas fechas teníamos y otras era conseguir ahí cosas y tocábamos en donde sea. Y nos pasó de tocar en Gessel para los mozos. Para los mozos, sí. ¿Los mozos se premían? Sí, sí. Bueno, un poco, pensá que todo dependía de, no sé cuántos mozos eran, pero tal vez eran cuatro. Y que por lo menos algunos venía de la cabeza. Era el mayor triunfo. ¿Algún integrante de grupo en algún momento, si no querés comprometerte? Un pasado. ¿Hubo alguna conquista? ¿Sirvió la música para, incluso, tu señora, eran afán y de repente se convirtió en tu señora? Sí, si es, por suerte Sofie, parece que suma. Bueno, Sofie, ¿no es el tema de ser músico? Parece. Sí, dice que sí. Muy bien. Vamos a alguna más. ¿Qué es lo que más te interesa que te pase como artista? Ser entrevistado por el bebé Contepomi. Número dos, mantenerte tocando. Número tres, sumar más me gusta en Facebook. Y mantenerme tocando, lejos. Muy bien. Esta es una respuesta fácil, la vamos a cambiar. Bueno, estamos hablando con Julián Mourin, artista invitado en este programa del día de hoy. Quinta pregunta de esta sección es, ¿otros artistas, grupos que compartan escenario con vos, que puedas recomendar? Si es frecuente el laburo en conjunto, no de fechas, por ejemplo. Y sí, sí, en mi caso, por suerte, fui encontrando muchos como hermanos de la música, ¿viste? Con los años. En Uruguay soy muy amigo de José Soba, es un gran músico, cantautor también, que ya tiene varios discos. Después, por ejemplo, de Córdoba, un grupo, una banda, Los Touch, muy buena, escúchenla. Dolores Mazzoni, Lisandro de Tala, que dice, hacemos fechas juntos. Lisandro de Tala. Chicos de Toponauta, que también grabaron en Estudio Urbano, de la época de cuando tocamos con Chucarga, que hacemos varios cosas juntos. Me gusta compartir la música y la amistad. Y también el hecho de, bueno, también de juntarse para hacer una fecha, ¿no? A veces hacer una fecha requiere tanto esfuerzo y tanta cosa que podemos juntarse. Es lindo. Seguimos, ahora sí, en la parte final del ping-pong, desafío del under. Pregunta número 6. ¿La frase de alguna de sus canciones que más representa o que podría representar el espíritu del proyecto? Está buena la pregunta. Tengo que ponerme a pensar, pero... Justo me acordé de una del disco este, Mate de Metal, que es mi primer disco solista. Habla un poco del espíritu de ser solista. Dice, Mate de Metal, voy con lo que hay. Llevo luna, llevo el sol, llevo tierra en mi canción. O Mate de Metal, esto es lo que hay. Y tiene un poco esa actitud de, bueno, voy con mi guitarra y vengo acá al programa de radio. Y, bueno, suena un poco el proyecto. Con banda, o sea, con más músicos también suena. Pero alguien me invita a tocar antes de su fecha y voy. O voy con Sofi y tocamos. Es un poco así, voy con lo que hay. Y me gusta mucho esa fluidez y esa independencia. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Me gustó. León, yo sigo tomando con Mate de Metal en mi casa desde que me separé hace tres años. Mirá. Nunca más volví a comprar un Mate. Esto se lo digo al psicólogo que no tengo también. Vamos a la siguiente, si te parece. Dale. La música de tu proyecto. ¿Es ideal para escuchar en qué situación o contexto? ¿En la intimidad de una noche de amor? ¿En un poco descontrolado? ¿O en un mega boliche? Y es muy claro. En este caso me parece que está muy claro. Era un poco descontrolado. Muy bien. Perdón. Hay que hacer la prueba. La primera, la primera. Sí, hacer un disco. Esto es un trámite. O sea, te tiene que gustar mucho, ¿no? Para seguir sosteniendo. Pensá que yo con Chúcar hicimos tres discos. Y ya hice un disco solista y ahora sería mi quinto disco. Y todos fueron autogestionados así. Y está buenísimo porque vas aprendiendo. Yo ya no pude decidir no hacer música porque me estaría muy triste. ¿Cómo hace el oyente para conocer un poco más de tu música y acercarte a la información de las fechas, etcétera? Hoy en día, ¿qué haces? Google. Vas a Google, ¿no? Y pones el nombre. Y bueno, en mi caso ya seguía sale la página y el Bandcamp y te podés descargar el disco. Mate de Metal se puede descargar gratuitamente desde mi página que es juliamobrin.com. Un nombre fácil de encontrar, ¿no? Está también en nuestra página en Estudio Urbano Radio, en Facebook. Si quieren, te hemos etiquetado. Así que van ahí si te quieren encontrar. Buenísimo. Bueno, hemos tenido la visita. La verdad, un placer haberte conocido, Julián. Un gusto. Y cerramos la noche de Julián Mourin en Banda Saladero con una canción que nos va a presentar Euge. Así, despedida. Dale. Muchas gracias por la invitación. Vamos a escuchar Río Amigos por Julián Mourin. Muy bueno. Mi amigo, todo va bien. Ya vas a ver aquella luz. Nunca la noche peor pudo impedir al sol salir.